Música 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 Qué talento, qué bárbaro, qué talento. No, no, no. Qué talento. Sabe mi aceite de guayaba, por favor. Sí, 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 claro, aquí tiene. Estápalo. El pelo es lo más importante, lo más importante. Gracias. Ok, ¿listo para la siguiente escena? Claro, señor director, yo nací listo. Vamos a verlos. Compre eso, brother, ahí te voy. Música Música Excelente, buenísimo, qué actorazo. Qué excelente, esta es la mejor película de la serie. Felicidades. Música 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 de la serie gracias gallo nadie como tú para ser la estrella hoy que pasó padrino cómo estás hermano que perdí el papel principal por no tener pelo o no tener pelo pero sí que utiliza el sistema folicure y prevén la caída del cabello hoy asistente estás despedida porque por no obligarme a usar folicure bueno pues entonces me voy al cine que además le dieron mi papá